Bueno, ¿cómo les va? Esto surgió porque yo quería hacer algo por mi cuenta y termino de estudiar y salí del colegio, digamos, con bachiller en Economía y Administración, pero a su vez, hablando con mis amigos, digo no me voy a poner de novio. Pero bueno, lo conocí a él y me puse de novio con él y también lo que pensaba siempre es que no quería tener un novio panadero y acá estoy. Y lo acompaño a él con sus productos, pero a su vez quería hacer algo por mi cuenta, porque vivimos juntos y no puede haber entrada de uno solo. Tiene que haber entrada de los dos. Qué lindo. Entonces, bueno, pensé en esto. Amo el chocolate, por eso el emprendimiento se llama ChocoLate. Choco y el late de la tire. Exacto, un corazón que late por chocolate. Así que bueno, acá vamos. Recién comienzo, pero bueno, espero que esto siga. Seguro, seguro que te va a ir bien. ¿Cómo te contactan? Para comprarte vía online, por ejemplo, Luzmila. Exacto, como acabo de explicar, recién empiezo, pero ahora voy a hacer otro logo, otra página, porque para venir ahora a las colectividades hice algo rápido para poder tener un registro, digamos. ¿Cómo te contactan ahora, mañana, si se pudiera? ¿Por un Instagram, un Facebook? Claro, exacto, por WhatsApp y por Instagram. ¿Cómo es el nombre? ChocoLate. ChocoLate, así sale, perfecto. Y tenés la pareja de integrados. Bueno, están un poco en el rubro, Enzo, tampoco se van a pelear. No, totalmente, sí. Yo hago cosas fit porque hago productos integrales con harina integral. Bueno, esto se llama integrados porque empezó con el tema integral. Después, con el paso del tiempo, empezamos a sumar productos con harina como las pepas, pastas rolas, bizcochos, pan, factura. Lo que encontré es una panadería, ¿viste? Qué lindo lo de productos fit para quienes hacemos gimnasio, deporte y nos queremos mantener en línea, digo, ¿no? Por ahí pasa la cosa. Totalmente de acuerdo. Justamente cuando yo iba al gimnasio me lo empecé a hacer para mí. Y después en la búsqueda de hacer algo aparte donde yo trabajaba, empecé a hacerlo, ¿viste? Y bueno, empezamos a emprender de poquito hasta que el día de hoy tenemos ya... Integrados, se llama. ¿Y cómo te ubican, Enzo? Me ubican por redes sociales como Integrados 1 o por WhatsApp, 3, sí, 3533 40 70 73. Bien, pero la gente se va a acordar más que todo de lo otro. Integrados, te busca en Integrados Las Varillas y aparece. Sí, exactamente, Integrados 1. ¿Integrados 1? Sí, sí. Bueno, acá está el Instagram justamente, Integrados 1. Bueno, chicos, les van a tirar fideos cuando se casen, ¿eh? Van a estar en el rubro, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Este tema, buena noche. ¡Gracias! 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 El Señor nos dirá, Dios te amará. La historia nos olvida, Jesús en la vida. La humanidad, Jesús va. El Señor nos dirá, Dios te amará. Él 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 te amará. Tengo una nostalgia divina esto, hacía años que no vivía esto Me acuerdo cuando éramos chicos que veníamos a la fiesta de colectividades siempre A comer algo rico y distinto, así que estoy chocha de estar acá Una ciudad mucho más grande de la que dejaste cuando te fuiste A un medio tan prestigioso como los ojos del interior Mira, estuve también el fin de semana pasado y salimos a caminar Y es impresionante, no reconozco, hay zonas en las que sí, está muy linda la ciudad Muy crecida, así que recontenta de que eso pase, de que progrese tanto Recuerdo cuando tuviste aquellas notas del Dakar Con tierra con un poco de ser humano, me sabías decir en privado Y digo, qué sacrificio, no era todavía la mujer el emblema que es hoy Hoy estás muy cómoda, sin ninguna doye, qué bueno, realmente qué bueno Bueno, muchas gracias, sí, esa fue, yo digo que es la cobertura más rara Porque era, además de lo periodístico, tener que sobrevivir día a día Armarte tu carpa, acomodarte tus cosas, estar todos los días en un campamento diferente Fue una cosa súper, súper linda, muy enriquecedora Así que la recuerdo también con mucho cariño, gracias por acordarte vos también de eso Por supuesto, fue un trampolín para vos, lo disfrutamos, lo comentamos en otros medios también Bueno, y ojalá, ¿no? En el deporte argentino, tenemos los Pumas este domingo y ganamos en volei Un poco de tu especialidad fuera del fútbol, pero cómo sigue Argentina a pesar de tanto problema económico, ¿no? Es un tema, mira, ahora en unos días me voy a los Juegos Panamericanos a Santiago de Chile Y una de mis primeras coberturas internacionales fueron los Juegos Panamericanos en Guadalajara en 2011 Y siempre recuerdo la constante mención que hacían todos los deportistas al apoyo del ENAR Había surgido el ENAR, había becas, los chicos que usan botes en embarcaciones como Vela ¿Eso está caído hoy? No está caído, pero se quitó el 1% del impuesto a la telefonía celular Que es lo que solventaba el ingreso de los fondos al ENAR Entonces se disminuyó mucho Y el contraste, ¿no? Hoy hablamos con los deportistas A 12 años de aquellos Juegos en los que empezó todo Y es otra la realidad Así que bueno, vamos a ver cómo les va Sin todo este apoyo que tanto les sirvió No solo apoyo en lo material, sino viajes y entrenamientos en la altura Y cosas que al deportista les sirve No lo tienen más, o lo tienen mucho más reducido Pero no podés estar así en la alta competencia Euge, bienvenida, muchísimas gracias y lo mejor para vos Muchísimas gracias, un gusto encontrarlos a los dos En el mejor futuro, los deportistas les sirve La marita de mis clases, los doyaceros de verdad. ¡Gracias!